Cada uno de estos peregrinos durante estos días han vivido numerosas experiencias, fortaleciendo su fe, dialogando con Dios mediante la oración, confesando los propios pecados y reconciliándose con Dios. Esta vida es para buscar el sacramento de la reconciliación, pero sobre todo alimentándose de la Eucaristía, experimentando la alegría de vivir la comunidad de la fraternidad y de dónde viene esa fuerza de la Eucaristía, de estar con Dios. Estos días han caminado como peregrinos misioneros comunicando la alegría del Evangelio, conscientes de que esta es la identidad de nosotros los bautizados y que hemos de prolongar a lo largo de la peregrinación de toda nuestra vida. Así se celebra nuestra fe hoy en este campo Mario de Gasperino. ...porque si se no más se hubiera realizado los cargos que se han hecho, quizás estarían días del día de hoy. Todo lo que es el acontecimiento guadalupano en ninguna otra nación. Oiga Padre, pero la Virgen María se ha aparecido en otros lados, ¿sí? En otros lados se ha aparecido. Contemplamos también un nutrido grupo de niños que van dando razón de su fe porque así se los han enseñado. ¿Y cómo gritan los niños? ¡Vamos! Pues vamos. Hermano peregrino, pequeño, ¿tú cómo te llamas? Brian. Uy, ni escuché nada. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, ¿cuántos años llevas caminando a la Basílica? Ni uno. ¿Ninguno? ¿Esta es tu primera vez? ¿Y qué se siente en el corazón? Que por primera vez voy a venir allá acá a la Basílica. Por primera vez vas a ver a la Basílica y sientes, vas a la Basílica por primera vez y sientes mucho gusto. Sí. Eso, muy bien. Muchas gracias Brian. Gracias. Osvaldo, ¿qué le invitas a los niños? Quiero invitar a todos los niños a que vengan a caminar al Tepeyac.